¡Oh, Dios mío! ¡Banda, buenos días! Vamos a un evento que se llama Desgracia... Perdón, Desgracia Walls. Está ahí en terraza... Los Amadeos. Perdón, todavía sigo... Con gripa... No me ha dejado y aparte... Tengo una alergia... Y pues ahí ando todavía con el... Con el moco flojo, como le llaman. Hay una disculpa si les incomoda... Que esté... Ahí con el de... Es muy incómodo andar así... Porque es una alergia y pues... Ya me estoy tomando las pastillas... Si no, no me... No me han hecho ni madres... Bueno... Entonces les decía, banda... Está haciendo un perro frellazo... Venimos aquí bien abrigaditos... Vamos... Ya un poquito atado... Son las 9 de la mañana... Este... Pinche... Una cosa u otra... El caso es que siempre llego tarde a los eventos yo... Eh... Donde dejo el carro... Pues somos varios... Y... A un cabrón se le ocurrió... Este... Dejar un pinche candado... Que nadie entraemos llaves más que él... Este pendejo se le ocurrió... Dejar el pinche candado cerrado... Y pues ahí estoy este... Haciendo despertadero de cabrones... Porque... Pues ocupaba abrir para salir... Y ahí como... Media hora... 40 minutos ahí perdimos... Pero bueno... Ya ni modo... Aquí este... Aquí ya vamos en chinga... Ahorita voy a recoger a... A mi compa Beto Sánchez... Este... Que por cierto... Vayan y siganlo a su canal... Banda Trae... Trae un proyecto de un... MK7 para los que no han visto mis videos... Este... Ya van... Varios videos que los... Se los... Se los etiqueto por ahí... Y... No manches... Le metí un sonidazo al perro... Pero sonidazo... Si el mío se escucha... El de este cabrón se escucha lo doble... Está muy muy cabrón su sonido... La verdad... Suena durísimo... Para que vayan y lo chequen en su canal... Banda... Entonces... Ahorita que... Para no hacerles el cuento tan largo... Ahorita que lleguemos con Beto... Les grabo un poquito... Y ahorita ya cuando estemos en el evento... ¿Sabes? Porque luego... Ahora sí voy a tratar de grabar... Eh... Lo más que pueda el evento... Banda... Este... Para... Que vean... Pues ahora sí lo que es un evento... Porque... La verdad... Casi nunca... Nunca tengo chance de grabar... Banda... Grabo los que están a mi alrededor... Y luego ya llega una persona... Me quedo platicando... Y luego ya llega otra... Y luego ya llega... Este... El organizador del evento... Y llegan amigos... Y llegan suscriptores... Entonces ya no... Se me va el rollo ya... Se me va... Se me va el evento banda... Últimamente los eventos han sido así... Este... Que... Llega una persona... Llega un suscriptor... Llega este... Y ya no... Ya me... Me quedé... Me quedé... Pues digo... Me la paso también a gusto pues... Pero ya cuando quiero... A veces ni siquiera alcanzo a ver los carros que hay en el evento... Entonces... Este evento ya... Quiero que se... Que se rompa esa cadena... Y ir ahora sí que... Como es... Como tal... Un evento de ir a... A ver todos los carros... Ir a... A este... Pues a recorrer todo el evento... A grabar un poquito... Y bueno... Ya para que no se haga tan largo... Este... Así comenzamos el video... En chinga banda... Salud... Eh... Pues ya llegamos con Beto... Le estamos pasando... Aire... Ahí pasó el 40... ¡Hola perro! ¿Qué es la banda? Les estaba platicando güey... De la pinche pensión... Ah... Pinche desmadre da güey... Le digo que es lo mismo que no trae llave... Esa mamada... No... O sea... No tiene caso que trae llave güey... De cómo no puedes abrir güey... No... De neta güey... Le digo que por un pendejo que dejó mal cerrado ahí... Como ven... Y... Este es su bote... De los que les hablaba banda... Es un botezote... Es un botezote... Vamos a ver el demo del compa Beto y la reacción de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 y miren, bendito sea Dios me cayó más trabajo entonces, ahí estamos echándole ganas banda, espero que hayan disfrutado este video las tomas y esperen más videos de contenido mamalón